Se jugó la semana 8 del fútbol americano de la NFL y solo hay dos equipos invictos, dos patriotas de No Inglaterra y las Panteras de Carolina. Por el otro lado de la moneda, Broncos de Denver sufrieron su primera derrota y los vaqueros de Dallas siguen perdiendo. Pero paren las prensas, señores, ganaron los 49 San Francisco a los Falcons de Atlanta, 17 a 16. Y así están las cosas en la NFL.